Bueno, mi nombre es Belen Grosso, trabajo en Aten, soy parte de esta conducción, de este sindicato y estoy en la Secretaría de Políticas de Género. Creo que nos importa y nos interesa impulsar políticas hacia adentro del sindicato y hacia afuera también, en las escuelas y en las relaciones humanas entre nosotros y nosotras. Creo que nos importa pensar políticas para pensar la educación sexual integral, para pensar las relaciones de poder y de género adentro de nuestro sindicato, adentro de nuestras escuelas, en los espacios donde andamos. Y creo que nos importa sobre todo tener un sindicato que sea sensible y en eso andamos, construyendo y con muchas ganas de pensar otras políticas. para nuestro andar cotidiano. Porque nos importa estar también en las aulas, porque nos importa estar en las calles y porque nos importa construir otro sindicato.